Y bueno gente, pues la primera persona que voy a reaccionar en esta serie va a ser Slender Axel Es también una persona que está suscrita a mi canal y que también me apoya bastante, ¿ok? Ah, perdón, carnal es la cosa, hombre, discúlpame Se robó la kill, ¿eh? Hola a todos y que estamos con un video de el canal Y bueno, pues en esta ocasión como estarán viendo gente Estamos en un nuevo video de reacciones o algo así, ¿vale? Les voy a platicar una cosa, gente, una idea que tengo para el canal, ¿vale? En donde van a poder participar ustedes como pueden estar observando en el título y demás, ¿vale? Este, pues sean bienvenidos a un nuevo video, gente Ya saben que si no nos pueden dejar su like, suscribirse si no lo están aún, güey En esta sección, gente, que voy a intentar hacer, no sé, por lo menos una vez a la semana Una vez cada dos semanas Voy a estar reaccionando a videos de suscriptores que me parezcan interesantes, ¿ok? Ya sean highlights, ya sean recopilaciones, gente Ya sean randoms y demás Y bueno, gente, para que yo pueda reaccionar a sus videos Básicamente lo que tienen que hacer Va a ser, pues, ponerme un comentario acá en el video Con el hashtag reaccionarecans o reaccionrecans Pero no quiero que me hagan spam en todos los videos, ¿ok? Yo voy a estar aquí Y donde van a poder poner este hashtag Va a ser en los videos de esta categoría, ¿ok? Donde los voy a tomar más en cuenta Va a ser en los videos que suba de esta categoría, ¿vale? Entonces les digo Si voy a subir un video cada semana o cada dos semanas De reacciones de videos de suscriptores Quiero que donde pongan ese hashtag de reaccionarecans Sea en esos videos de esa categoría, ¿vale? En los demás videos Seguramente mis moderadores O yo voy a borrar los comentarios De ese tipo de cosas Y de los links que me pongan de videos Este, porque eso es como hacer spam, ¿vale? Y no queremos eso No queremos que todos los comentarios estén llenos de eso, ¿vale, gente? En todos los videos Solamente en los de reacciones, ¿ok? Entonces ¿A qué videos voy a reaccionar? Voy a reaccionar a videos de jugadas muy chidas, güey Voy a reaccionar a videos de De recopilaciones De random De incluso Para que sea más probable que los vea Me pueden hacer videos Incluso Que me los dediquen En el sentido de que Bueno, como una persona el otro día me hizo un video Que de hecho voy a subir pronto la reacción No lo he visto todavía Pero seguramente sí lo voy a ver Y lo voy a reaccionar No es 100% probable aún así Este De que reaccione ese video Pero puedo meter la probabilidad, ¿ok? Pero yo creo que sean cosas, pues Diferentes, ¿ok? Cosas más originales Les digo De los que me pasen Voy a tomar los que más me interesen Tampoco me pasen videos así Super casuales De jugando una partida De Free Fire Con música de Alan Walker De fondo y demás Porque, bueno, es algo así como que Es algo muy común, ¿sabes? De esos videos hay demasiados Entonces quiero que sea algo más original Algo que ustedes se hayan esforzado más Y así, ¿ok? Y así voy a reaccionar No sé cuántos videos reaccionan en cada video Depende de las duraciones de los videos Y demás Puedo reaccionar de Dos, tres, cuatro, cinco videos Diferentes Y los canales Siempre los videos Se los voy a dejar en la descripción, ¿ok? Es una serie que se me ocurrió Que siento que estaría Bastante interesante Realizarla Y les digo No es 100% seguro Que vaya a reaccionar A todos los videos Y seguramente no lo haga En realidad De los que me pasen Reaccionaré A lo mucho No sé Al cinco por ciento No sé cuántos videos Me vayan a dejar La verdad Pero Bueno, eso Y también Si ustedes le ponen al video Hashtag Reacción Recans También va a ser más probable, ¿ok? Si también me lo pasan Por Twitter Va a ser más probable, ¿ok? Este Si me pasan los videos por Twitter Va a ser más probable Que los vea Así que también Hashtag Reacción Recans Me etiquetan Mi Twitter es Arroba Super Recans Mi Twitter siempre lo tienen En la descripción Así que si no me siguen Síganme Porque si me siguen Y me ponen los videos Ahí va a ser más probable Es que yo reaccione A esos videos Gente, ¿ok? Y bueno gente Pues la primera persona Que voy a reaccionar En esta serie Va a ser Slender Axel Es también una persona Que está suscrita a mi canal Y que también me apoya Bastante, ¿ok? Me metí a su canal Y tiene videos Bastante, bastante vistos Gente de este estilo De randoms y demás Pero también tiene algunos Que no Que no se le han hecho Tan populares Como otros, ¿ok? Pero bueno El día de hoy Voy a reaccionar Gente Y quiero que lo chequen Para ver qué tal A ver si nos gusta su edición Estoy viendo Que se la rifa el vato O sea Edita la verdad Bastante chido Así que voy a ver Un video O dos No sé cuántos La verdad Y les voy a comentar Mi opinión Totalmente sincera De lo que opino De estos videos Gente, ¿ok? Así que bueno Esta va a ser la apertura De esta serie Gente Espero que salga Algo chido Ya saben Que voy a hacer reacciones ¿Ok? No tiene que ser 100% De Free Fire ¿Ok? Las reacciones Gente No tienen que ser 100% De Free Fire En realidad Puede ser De videos De Free Fire Puede ser De videos Donde salen bailando De videos Donde hacen un truco En skate Y me lo dedican O sea Puede ser cualquier cosa En realidad Pero lo importante Es que Sea suyo 100% El video Y que me lo Permitan a mi Verlo Ese video Y además De eso Pues si tiene Un cameo ¿No? Algo donde Tenga que ver Yo ahí En el video Pues va a ser Mejor ¿Eda? Pero bueno Usted Yo lo quiero Es ver sus videos Y ver los videos Que mis suscriptores Hacen y demás ¿Ok? Básicamente Así que bueno Vamos a ver Este video Gente A ver que rollo Free Fire .exe Se llama Vamos a ver Su edición Del compita Está bueno Me perdona Yo no soy mucho De ver random Gente La verdad Es que brother Le pone muchos efectos Le pone muchos Sonidos Imágenes O sea Dice que Creo que Lo otro día le pregunté A ver si se tarda Creo que algo Editándolo Está chida la intro También Y les digo Yo no soy mucho De ver De ver Este Estos videos Gente De random Pero sinceramente Los de este vato Me gustan Por alguna razón Podría ser El fin Del hombre Araña Tiene que ver El Ricardo Milos Ahí No entiendo Está chida Esta chida Esta rola Ewe Déjale Subo un poquito Al sonido Gente Vamos a verlo A ver Que rollo Wtf Uy Tiene P90 Y MP40 Ese Esta combinación Esta curiosa Es que está chida La edición Asustado Potter Ni un poco O sea Me da risa Como un gameplay Super casual O sea Algo que Un gameplay Así muy básico Lo pueden hacer Divertido Con la edición Y demás Con toda la edición Que le ponen Los niños necesitan Un héroe Es la película De Nacho Libre O sea Es que ¿De dónde se sacan Tanto Tantos memes Tantos defectos Y eso Y ese pedo Yo no entiendo Supongo que habrán Packs De defectos De sonido Y de imágenes Y de gifs Porque si no No sé ¿De dónde Los sacan Tanto Beso 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 A ver gente Vamos a ver Ahora Otro Vamos a ver El más reciente Que ha subido Gente Que es este De aquí Que subió hace una semana Este video No tiene tantas visitas Como el otro Así que vamos a ver Qué tal gente Vamos a ver Cual me gusta más Venir a por mí Pero con la cara Destapada Esto Es una mierda Con la cara Destapada Y se pone una bolsa En la cabeza Ay no Ay no amigo Ay no Boludo Piensa 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 Hola cracks Mi nombre es Donato Ya está Charly vengo inspirado Estuvo bueno Es que Es que te digo No entiendo De dónde Se sacan Tanto ingenio Tanta imaginación La gente que hace Ese tipo de videos No se van a sacar Tanta imaginación Supongo que también Toman ideas De otro due Pero Al final Siempre hay alguien Que soca las ideas Y la neta Se me hace muy cañón ¿Eh? ¿Ve? 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 Puros corridazos Güeno ¿Ve? 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 Esta muy buena Las transiciones También que usa Güey Yo quiero No sé dónde Se sacan Las transiciones Tan smoothies Güey Pero yo las necesito Y venía una troca Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video Espero que les dejen su like, comenten, suscríbanse Y pongan sus videos gente Hashtag reacción recans Si me lo pueden dejar en Twitter, mejor y más probabilidades tienen de que reaccionen Si me quieren hacer un video Si me quieren dedicar un video Si me quieren hacer un montaje Si me quieren hacer un random Estaría chido Lo que sea, ustedes me lo pueden hacer Inclusive en algún momento les puedo dedicar un video Si el video me gusta muchísimo Les puedo dedicar un video Reaccionando a ese video Que estaría muy chido Espero que los veo Hasta la próxima Se me cuidan y Adiós Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!